Bueno, esto es Kristensand, que es, según las estadísticas, la quinta ciudad más grande en Noruega. Acabamos de llegar, así que no puedo decir absolutamente nada de si es o no es una ciudad o un pueblo. Tengo la sensación que es un pueblo, pero veremos. Me encuentro al pie de lo que es la Casa de la Ópera de Kristensand, que de pueblo no tiene nada. Quizás en la cámara esa no se puede ver el alucinante techo de madera y no se puede percibir las dimensiones, pero ahí usted está viendo el Regal Princess, que es un barco enorme de casi 20 pisos y es más grande, por supuesto, que la ópera, pero va por ahí. En el folleto turístico que te entregan, saliendo del barco hay una oficina de turismo, te entregan un folleto, dice que así como Sidney tiene su ópera house, Kristensand tiene su ópera house, que es favorita por los fotógrafos. Ahí, lamentablemente, el cielo no está tan bacán, pero se está despejando porque está corriendo bastante viento, así que probablemente todas las nubes negras se vayan pronto, ojalá que se vayan y que no vuelvan hasta que nos vayamos. Son ahorita las 9 de la mañana, un cuarto para las 9 en realidad, y yo tengo libras a las 2 de la tarde, así que voy a aprovechar a conocer la quinta ciudad o el quinto pueblo de Noruega, Kristensand. Ahora nos encontramos en el Fiskebazaren, que en noruego viene a ser algo así como el mercado de los pescados, el fish market en inglés. Entonces, vamos a entrar, y como es temprano, no, mentira, no hay mucha gente, hay turistas, eso es lo que hay. Ahí está. Esto es, por supuesto, enfocado a los visitantes. Ellos saben que hoy día ha llegado un barco con cerca de 4.000 personas, y han montado todo bonito porque yo no creo que estos, hola, bueno, igual hay bastante, todo esto es en general. Hay todos los productos marinos por excelencia. Lo que llama la atención a primera vista, que en realidad no es a primera vista, sino a primer olfato, es que no huele a pescado. Acá huele al supermercado, huele, no huele a nada, huele a olor neutral. Pese a que ellos manejan diferentes pescados y mariscos y todo el tema. Es, pues, un mercado de pescados hiper higiénico y súper tecnológico. En otras palabras sería, es un mercado de pescados gourmet. Muy chévere, no tan chico, por supuesto, como una serie de productos que los noruegos se están acostumbrados a consumir. Su vida es así, o sus niveles, sus estándares de vida son muy altos. ¡Ah, marshmallows! Son niveles de vida son muy altos, entonces ellos comen exquisiteces, comen cosas ricas. Y yo creo que, aparte, debe estar esto un poquito más elevado por el tema de que van a venir, que vienen hoy día personas. Este puerto es muy utilizado por diferentes cruceros, sobre todo los cruceros que hacen los fiordos de Noruega, que empiezan en Inglaterra, o empiezan en Holanda, o empiezan en Alemania y suben hacia Tromso, que es uno de los últimos puertos. Aquí hay langostas frescas, vivas, que serán criminalizadas posteriormente para el deleite de las personas. Pero ese es otro tema que no lo voy a mencionar en este video. Mira, primita, lo que he encontrado. Justo lo que me pediste. Pero hay una gran diferencia. No diferencia, una gran dificultad. Estamos en Noruega, y en Noruega todo es muy caro. Si yo te diría los precios de estos aparatitos, son 299 coronas noruegas. Y son, le acabo de preguntar a la niña que trabaja aquí, las coronas noruegas valen 8 coronas noruegas, es un dólar americano. Entonces, 300 coronas viene a ser como más o menos 40 dólares. Va, en realidad no es tan caro, porque es muy bonito, son... Pero, ¿dónde las meto, prima? ¿En qué lugar meto este asunto en la maleta? ¿A dónde? Sorry, prima. Totalmente lo he filmado. Me veo cachaciendo en mi pequeño video, pero bueno. Vente a Christensen, en Noruega. Bueno, el tema también va que no solamente es 80 coronas por dólar, por, perdón, 80 coronas 10 dólares, porque son 8 coronas son dólares. El tema también va que cuando tú cambias plata, te descuentan 14% de los dólares que cambies. Entonces, al final la vaina te sale como 60 dólares, 50 dólares. Pero en realidad no es el precio, es a dónde mierda les meto esa vaina. Va a llegar rota el vidrio. Bueno, ahora me encuentro en un mini centro comercial en Christensen, en Noruega, y me vuelvo a topar con orquídeas, al igual que en otras partes de Europa, del norte de Europa sobre todo, en una florería convencional, muy bonita por supuesto, hay orquídeas. Y yo, por ejemplo, en Latinoamérica cuando he viajado, nunca he visto orquídeas que vendan en florerías o que sea costumbre, porque aquí, al ver eso, te das cuenta que es una costumbre comprar un ramo de orquídeas. O sea, no es un ramo en realidad, yo no sé si la planta es, sí, está la planta ahí, pero como que es de regalo para regalar orquídeas, digamos, ya está todo un producto hecho. Es común, al parecer, en estos lugares regalar orquídeas. Los precios, 80 son 10 dólares, sí que saca tu cuenta más o menos, cuánto es. Pero está la costumbre de comprar las orquídeas. Hola. Y yo no sé por qué esa costumbre, rosas, rosas también, por supuesto, en Latinoamérica hay muchas rosas, pero no orquídeas. Siendo, las orquídeas son de todo el mundo, orquídeas hay en todo el mundo, todas las altitudes de lugares tropicales semifriecitos. ¿No? Pero yo no sé por qué no hay esa costumbre de regalar orquídeas, cuando deberían de ser más baratas en nuestros países. Al menos en Perú yo soy garantizado que no hay. En Chile tampoco he visto, en la Argentina tampoco he visto, en Colombia he estado de paseo, no he vivido ahí nunca. No he visto. Bueno, será cuestión de un nicho de mercado nuevo para hacer, regalar orquídeas. Solamente hay orquídeas en el Perú en las fiestas de promoción, nada más. Y al frente nos encontramos con la famosa tienda H&M, la preferida por los milenios. En este mall, donde estoy, que es un mall muy chico, donde la mayor tienda más grande es H&M, pero hay como unas 20 tiendas más. Hay baños, yo vine a los baños, que es principalmente el motivo por el cual yo entro a los moles. Pero me doy, me topo con que en la puerta del baño hay un aparatito y te cobran para entrar al baño. Te cobran 5 coronas, que viene a ser algo así como 60 centavos de dólar, algo así. Pero el problema no es solamente que tienes que pagar, sino que tienes que tener la moneda local. Y yo la moneda local ni siquiera la he comprado, o sea, ni siquiera la he cambiado. Así que, cagado nomás, liderazgo. Morar por el baño en un mola, me parece hasta el culo, tercer mundista total. Entonces me vine a preguntar a la tienda H&M, la tienda favorita por los milenios, por el baño. Y la chica me dice, sí, está abajo. Le digo, pero es esa que tienes que pagar. Sí, me dice. Y le digo, ¿cómo cobran? No, acá en Noruega se cobran los baños. La chica me contestó con una naturalidad, así como diciendo, claro, o sea, pasé. Bueno, ahora me encuentro en los límites casi de la ciudad histórica o de la ciudad grande, cuando escorre un viento terrible, me he venido a ver esas típicas casitas de Noruega. Hay harto viento. Y me he quedado sorprendido con lo moderno que también a la misma vez puede ser este país. Hay estas carreteras que cruzan, estos son fiordos, porque estamos en Noruega. Las construcciones modernas son preciosas. El viento jode también. Nos hizo aproximadamente unos 15 o 20 minutos caminando desde el centro. Es un lugar chico, no es muy grande. Y se puede apreciar allá al frente, al otro lado de este canal, que yo sospecho es un fiordo, por el hecho que estamos en Noruega. Y hay todas estas casas, departamentos modernas. Hay una serie de... Todos son departamentos con vista al canal. Muy bonito. Empieza ya a haber movimiento, ya son un poco más de las 10 de la mañana. Y ya empieza a haber mucho más de estas áreas residenciales con unos edificios muy bonitos. Y hay estos aparatos que son, a lo que yo sospecho, esto debe ser papel, definitivamente, papel y cartón probablemente. Matafal, ahí si no tengo idea que será. Y restafal, no tengo idea que será el viento. Hay demasiada cantidad. Son recicladores de basura en una zona residencial. El cielo ya estamos en el histórico barrio de Posebíen, o Posebíen, o como se llame en noruego. Es un barrio histórico porque aquí vivía la clase trabajadora de aquel entonces, de hace aproximadamente unos 200 años. Y ahí se puede ver el trencito turístico con todos los pasajeros del barco que saludan. Otros miran y pasean por este barrio chiquitito, que no es tan chiquito, son como unas 8 o 9 manzanas. La característica principal de ese barrio es de que fue hecho principalmente para la clase trabajadora de hace 200 años en esta ciudad de Kristiansand. Y la otra característica es de que toda es construida con casitas de madera pintadas de blanco. Gate, gate o gate, significa calle. Entonces esta es la Holzberg Gate. Yo lo estoy pronunciando en inglés porque no tengo idea cómo se conoce el noruego. Y yo cuando veo un idioma extranjero lo pronuncio en inglés. Y en esta casita me da con la sorpresa que hay, el que vive acá, es el señor Ismael López Limonta y Soledad Rocío Díaz Rivera. Deben ser hispanos, deben ser latinos, pero que viven ahora en este barriecito histórico de Kristiansand en Noruega. Todas son casitas blancas, muy bonito. Y la característica es, no la característica, perdón. ¿Por qué son casitas blancas? Porque en el sur de Noruega la moda de aquel entonces era de que la gente vivía en casitas blancas. La clase trabajadora vivía en casitas blancas. Y la gente, bueno, en ese momento probablemente eran dos o tres clases nada más. Un poquito de haber sido más injusta la sociedad de aquel entonces, no lo dudamos. Y las casas más grandes donde vivía la gente, los dueños de las tiendas, de las fábricas y de las cosas a las que se dedicarían en ese momento, probablemente muchos productos de madera en aquel entonces, exportación de productos de madera, eran casas de con color. ¿No? Esa era una característica del tema. Hoy en día, este barrio que fue un barrio de trabajo, hoy es un barrio pitucazo, pues. O sea, yo no voy a filmar adentro porque no oye la cámara, pero yo voy chequeando por acá, adentro de las casas, y ese ya se reveló. Este ya pintó su casa de color. Pero bueno, las casas por adentro yo las he chequeado, las voy mirando por ahí y son bien bacanes. Muy bonitas. Por dentro tú te das cuenta, se da cuenta las... Acá, por ejemplo, hay una que puedo filmar, que veo unas casitas bien bonitas de cerámica, o sea, bonitas. Pues, ¿no? Por adentro se ve que está chévere, tiene su alarma más. Y bueno, toda una serie de cosas. Es un barrio muy bonito, un mini barranco. Y seguimos en el barricito este tan bonito, y me tocó una puerta de una casa, y hay unos gatitos. Unos gatitos ahí. Gato negro todavía. Que nada tiene que ver, por supuesto, con la suerte, el gato por animal, que tiene que ver con la suerte. Pero mira qué curioso, han puesto dos gatos negros al lado. Que claro, no se te va a cruzar el gato a la entrada de tu casa. Pero los han puesto ahí al costado. Y esta es una de las callesitas más bonitas, donde han puesto, aparte, tiene esta pista, perdón, la vereda de piedra negra. Así que se ve muy bonito. Bueno, yo estaba caminando por la calle, y el señor... ¿Cuál es su nombre, señor? Arvin. Arvin. El señor Arvin me dijo, ven, 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 entra para que te voy a mostrar adentro cómo es mi casa. Así que estamos acá, justo adentro de su casa, y el señor... I'm going to be, he's speaking in Spanish, I already told him, porque yo estoy haciendo el video en castellano. Y el señor me va a mostrar, ok. Listo. Yeah, a little, a little. Yeah, beautiful. Everything is so beautiful. You take it as this. I'm doing my cleaning for today. So I have to take the shoes? No, no, no. No, no problem. Okay, we're not in Asia. We're not in Asia. Hay dos perritos, coquers. What's the name of the dogs? That's Wendy. Wendy. And that's Liz. Liz. She's a third and a half. Eh. So we're looking at the end. Okay, entonces ahora tenemos el privilegio, el lujo de conocer cómo es por dentro una de esas preciosas casas de ese lindísimo barrio. El señor... Are you a photographer? Are you a photographer? Yeah, I am. Epa, you have good equipment. Huh? This is for animals, birds and so on. Okay. Okay, I have a secret room upstairs. Oh. Not everybody comes there, but you are in. Yeah, thank you. I can imagine how present. That's the photographer. Yeah. The old. Yeah. The old. Listo, entonces. And then we have a kitchen here. My wife came from a special area. Hi. Nice to meet you. Hey. I'm Roberto. Where are you from? I'm from Peru, South America. Oh, you have had a long journey. Yeah, I work in the ship. You know, there is one ship now and another working there and I am just traveling. Yes. Beautiful. Beautiful. Everything is white. Yeah. So that's, yeah, that's nice. And the winter time is black, you know. Those are your grandsons? Yes. Hey. Nice. Nice photos. She's coming now. Okay. And that's my son and that's my daughter's son. Okay, good. Okay, there we go upstairs. What music do you hear? Huh? What music do you hear? That's Norwegian music? No. No, no, okay. Is that the radio? That's a kind of quiz. It's a radio. That's a kind of quiz. That's a kind of quiz. That's a kind of quiz. And play music. American music. Okay. Good, good. Good, good. For the 70s, 80s. Okay. Jajaja. Jajaja. Bueno, y ahora vamos a subir al segundo piso. Uy, el señal y esto. What is this? Jajaja. Jajaja. Epa. And there you have a moose. Uy. Oh, so you were a hunter. Oh, well. I used to be. But my heart is softened. Oh, that's good. That's smart. That's smart from you. Now it's just a collection. Just photography. Epa. Now you change the guns for the camera. Yeah, I sold the guns. Perfect. And bought the camera. That's the best decision in your life. I spent two months in Canada. Oh, opa. So that's the Canadian one. Okay. And those are Canadians. Canadians. And you can bring from Canada things like this and get into Norway no problem. No. Look at this. That's a local one. And this one who? Yeah. That's a local one. Yeah. Okay. So. Okay. Aquí podemos ver una pequeña vista de la parte de afuera que se ve muy bonito. Y aquí seguimos en la casa del señor mostrando que en realidad bueno es todos sus trofeos de guerra. Señor pues muy orgulloso me ha mostrado todo y es súper bonito todo acá. No, no, no. It's okay. It's okay. It's okay. Don't worry. It's a troll. Who made it? Outside. There we go. Clean her. A little bit. That's a funny thing. A real troll. Bueno, ahí mire tienen su madera que guardan porque eso lo usan pues para el invierno. Muy linda la casita. Muy bonito. Debe ser un matrimonio retirado. Y muy chévere. Me han hecho pasar. He conocido. Y el tío está que me hable y me habla. And then we have something we call winter. Okay. Ooh. That you really know what is that? Yeah. So here. You can't see. Ooh. Epa. The snow is all the way up. Yeah. All the way. So I had to through it and make it. Just a little bit. Bueno, y este tipo de cosas te pasan una vez a las quinientas. Definitivamente. No es siempre. El señor va a pasar a su casa. Me invitó. Me presentó a su señora. Yo lo he visto en el video. Y al final le pedí el baño. Y pude ir al baño. El mol te cobra por el baño. Pero oriné. Hice mis necesidades básicas adentro de una casa local. Que vale mucho mejor que hacerlo en un mundo. Bueno, y ahora seguimos en este precioso barrio. Pero ya acercándonos un poco a la plaza principal. Y me llama la atención acá que siendo un barrio antiguo. Muy antiguo. Es un barrio que tiene 200 años de antigüedad. Tiene una vía para bicicletas y una vía para peatones. Ahorita no se nota, pero acá están. Ahí tú te das cuenta en esto. La gente con bicicletas va acá. La gente que maneja va acá. Hola. Hola. Y la señora muy alegre. Y adentro de las casas, como puede ver usted, las orquídeas famosas. Orquídeas por todos lados. A la persona le gustan mucho las orquídeas. Y, este, al frente ya es la parte... Acá, eso vendría a ser un poco los límites de este barrio antiguo. ¿No? Acá al frente ya está, digamos, este... Hay una construcción contemporánea, una construcción moderna. Inspirada en lo antiguo. Si te puedes dar cuenta ahí, la madera, no sé si se llega a dar cuenta, pero esta inspirada en lo antiguo, perdón. Ahí siguen las bicicletas por ahí. Que es muy típico de Noruega. La construcción es en madera. ¿No? Esto me gusta mucho que ponen en las casitas y las platas enredaderas. Pueden crecer ahí. Todas las puertas son azules, en diferentes tonalidades de azul. Muy bonitos. Esta sí tiene hasta su balconcito. Y ahí siguen pasando la gente en las bicicletas. Y diciendo... ¡Hola! Esas señoras se ríen. Bueno, sigue ese barrio. Este es el barrio antiguo. Acá ya viene... Acá también es antiguo, pero acá han costado. Ahora, ¿qué habrá pasado acá? No sé. Para el metro también eran casitas y bueno... Esto tiene pinta de colegio. Tiene pinta de algún tema de este tipo de cosas. Público. Y bueno, en esta esquina... Allá está saliendo un poquito el sol, pero no va a salir el sol hoy día. Aquí hay una florería, una tienda. Muy bonita. Vamos a entrar. ¡Hola! Hola. ¿Te hablas español? No. ¿English? Sí. Todo el mundo habla inglés, ¿eh? Y es una florería muy bonita. ¡Hola! 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 Todo el mundo habla inglés y todo el mundo es muy bonito en esta ciudad. Sí, creo. Sí, por supuesto. ¿Tienes bien? Ok, gracias. Una florería muy bonita. Y como le digo a la chica, en este lugar todos salen en inglés y todos son bonitos. La chica que le pregunté las lamparitas estas para... ¡Ah! ¡Data! De 1615, si no me equivoco. Es una catedral de estilo gótico. El sol nunca salió. Bueno, ahora estamos en la catedral de Christian San, que es una catedral de estilo gótico. Y vamos a entrar... Perdón, la catedral es de 1885. Lo adquiere es catedral. 1600 es la fundación de este pueblo. Es una catedral de madera. En Noruega se usa mucho la madera. Se ha utilizado la madera en su arquitectura y que se vea, que se note que es madera. Que se ve muy bonito y huele muy rico también. Vean. Es una iglesia que tiene muy bonita arquitectura gótica en madera al interior. La madera me parece que es un poquito más alegre que la piedra, ¿no? Hay iglesias góticas que son con piedra y se ve como mucho más tristón o qué se yo. Eso no. Esto es de madera. Está bonito. Me hace acordar a las iglesias del sur de Chile por adentro. ¿Me ves? Súper bonito. Y atrás, como casi todas las iglesias, tienen su órgano principal. Pero aquí ya más moderno, por supuesto. Tienen un órgano. Ahora muy modernos en esta iglesia. Ponen como que va a haber traducción manya. Agarren su headset para... Bueno, y ahora nos encontramos en un lugar donde vas a ver que sin necesidad de saber noruego, vas a saber qué dice. ¿Qué es esto? Tilsalix. Automáticamente. Automáticamente. Tú no tienes... Aquí hay todo un tema. Es el diseño del cartel, la ubicación del cartel. Los... Hay una señora que sabe. Los objetos que están, digamos, el logo, el teléfono. Es evidentemente que esta propiedad está en venta. Hay una persona que miró por la ventana. Por supuesto, no tiene idea de lo que está pasando. Jamás se va a imaginar que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cree que estoy filmando para... Realmente para guardar el teléfono y poder después llamar y comprar la residencia. Y como venía diciendo, acá la gente... Todos son bonitos. A donde mires, todos son bonitos. Bueno, no estaba diciendo eso. Y aquí nos encontramos en otro lugar donde no se necesita saber noruego, pero sí inglés. Porque, por ejemplo, Belkomen is welcome. Y welcome significa bienvenidos. Acá, por ejemplo, alarma. Alarm. Securitas. Pero el resto sí no tienes idea. Pero sospecha. Hay una serie de cosas. Hay una serie de conocimientos que a lo largo de tus rutas, de tus viajes y de tus salidas al mundo, te enteras más o menos cómo son las cosas. Ahora, todo esto lo que estoy haciendo funciona sólo en Occidente. En Oriente no funciona. En Oriente absolutamente nada. En Oriente ahí sí estás perdido completamente en la luna de Paita. Completamente. Pero aquí sí hay algo que no entiendo. No funciona. No funciona. Por más que hay harta información. Un cartelito de Alfa y Omega. La dirección. Grabo. Ok. Pero acá abajo hay una foto de un perrito. Y dice. Bok dem for hunden. Adiós. Yo no sé qué significa. Y no sé qué hace el perrito. ¿No? Con Alfa y Omega. Y ahí está. Definitivamente aquí funciona Alfa y Omega. Porque ahí está su logo de Alfa y Omega. Y el cartelito. Ahora. El perrito. Qué pito compone acá. ¿Dónde tengo la más mínima idea? ¿Quién es el perrito? Probablemente yo no me estoy riendo del perrito. Pobre perrito. No te enteras por qué reírme. Vamos a ver si le pregunto a este pata qué significa. Tengo una pregunta. ¿Qué es el significado de esto? Cuidado por el perro. Oh. Oh. Entonces es una broma. Es una broma. No sé. Quizás es el perro. Ok. Ah. Mira tú. Dicen. Cuidado con el perro. Pero. El perro es un perro que no hay. No lo veo mucho de tener cuidado. O sea. Ten cuidado con el perro. Es una broma. En alfa y omega. Haciendo una broma acá. Manja. Bueno. Y ahora estamos en esta iglesia. Methodist Kirken. Que Kirken será iglesia. Church Kirken. Kirk. No. No sé. Y recién el cielo arriba se está abriendo un poquititititito. Bueno. Y aquí por supuesto. Como corresponde. Y como yo me lo imaginaba. Las bicicletas no tienen candado. Hay una que sí tiene candado. La otra no tiene candado. Esta sí tiene candado. Pero. Esto es Noruega. Y a diferencia de Noruega con Suecia y Holanda. Aquí hay menos bicicletas. Sospecho yo que es por la geografía en sí. Hay muchas subidas y bajadas. Entonces probablemente quizás eso haga que no hay. Pero hay también bicicletas por supuesto. Como la mayoría de países de esta zona. Pero mucho menos que en estos otros países. Bueno y aquí estamos justo al lado de la bicicletita. Que hace los repartos de correo. Acá como puedes ver. Pueden ver. Postel es obviamente correo. Yo vi justo que entró una chica. Pero ya no me alcanzó la cámara. El tiempo para filmar. O sea. El reparto de correo se hace en bicicleta. Bueno y aquí estamos en una estación. No es estación. Pero es un paradero de bus. Netbus. Y hay por supuesto. Sus cartelitos. Donde te indican. El bus. El número de bus. A los lugares que va a ir el siguiente. Y la hora que va a estar acá. Eso es algo muy chévere. Que es. No te puedes imaginar lo útil que puede ser. Y. Eh. Porque tú puedes de esa manera programar tu tiempo. Aprovechar tu tiempo. En realmente. Lo que necesitas. Tú. El transporte. Es. De primera. Por supuesto. No lo he. No lo he utilizado. Pero por lo que voy chequeando. Por lo que voy viendo. De primera. ¿No? Como en todos. Los países. De Europa. Sin. Este. Sin excepción de ninguno. Todos. Bueno. Aquí estamos en la puerta de una tienda que vende jeans. Y me ha llamado la atención. Este particular. Cartel. Que dice. Me encanta tu culo. Se llama. Urban. Vende jeans. Y me parece. Bien original el cartel. I love you. Bueno. Y ahora estamos en el. La calle peatonal. Que se llama. Markens Gate. O sea. La calle del mercado. Por así decirlo. Y yo tengo la sospecha. De que. Hoy día. Es. Fin de semana. Porque veo mucha gente local. Caminando por esta calle peatonal. De Kristensen. El sol ya está saliendo un poquito. Pero no tanto. Y bueno. Vamos a caminar un poco. Para ver. Un poquito a la gente pasar. Hay su musiquita. Hay un pequeño mercadito. Y. Vamos a dar una vueltilla por acá. Hay su viento. Hola. Y regresamos en este. Mercadito. Hay acá unas. Que debe ser esto. No tengo la más mínima idea de lo que es. Pero yo voy a agarrar un caramelito. What is this madame? It's an extension of voting politics. Oh. Ok. 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 Hay hartos vientos. Eso sí. Y están invitando. Anguillitos. Age. Miller. Y ahí sale el sol, algo raro, no lo haya salido en todo el día, por fin sale el sol. Bueno, acá seguimos caminando para observar un poco los cacharros de los locales. Y hay harta gente porque lo más probable es que sea fin de semana y por eso está lleno de gente, el sol está precioso, recién sale el sol, cuando yo ya tomé todas las fotos que había tomado sin sol, pero bueno, así es la vida. Y aquí nos vamos con algo conocido, que es una banderita gay. ¿Por qué gay? Vamos a preguntar. Hola. ¿Por qué tienes la bandera gay ahí? ¿Por qué tienes la bandera gay aquí? Es básicamente porque somos... Eso es todo sobre los programas de retiro. ¿Es un programa de retiro? Para retiro, cuando estás trabajando y estás retiro. Sí. ¿Eso es lo que alguien me ha dicho sobre esta bandera? ¿Qué es esto, en realidad? No. No. Nosotros somos la Partida Liberal, la Partida Green. Ah. Oh, ok. Y una de nuestras costumbres y nuestras políticas es... Unite a todos. Sí, sí. Oh, ok. Así que no entendí lo que la señora me dijo. Pensaba que era como un programa de retiro. No, no. 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 Así que es como los últimos días de campaña. Entonces se se desan y la gente comina. Sí. ¿Quién va a ganar? De una de las dos. No, sí. No, no. No, no. Nosotros somos muy pequeños, sí. Pero es bueno. Tus límite. Sí, sí. Entonces, nosotros somos las personas. Sí. Las personas son más conservas. Sí. Son unos sociólicos. pero nuestro país es conservativo también en comparación con el resto de Noruega Demócratene y Norge son partidos políticos, mira tú qué curioso ahora sí vemos acá las elecciones el partido de los pensionistas probablemente hola, no hablo de Noruega el partido de los pensionistas pero no voy a votar pero creo que esto es para las personas que necesitan los árboles, necesitas cortar árboles para hacerlo ¿dónde vienes? del Perú no puedo creerlo yo vengo de Uruguay la fui en Uruguay pero tengo aquí 35 años mire qué bueno y ahora estoy en el partido pensionista sí, porque quiero cambiar un poco las cosas la situación local casado con Noruega usted? estuve sí ahora no ahora está soltera me arreglo muy bien sola ¿qué parte de Uruguay? de Montevideo de Montevideo sí, sí tuvieron un excelente presidente sí, fantástico claro que sí claro que no toda la gente está conforme con eso pero de todos modos es como en todas partes en Latinoamérica es uno de los mejores para nosotros realmente nos gustaría tener el mismo parecido por supuesto por supuesto listo, muchas gracias hasta luego igualmente, adiós o sea, me lo explicas estos son diferentes partidos políticos y la campaña todo esto es local el lunes son las elecciones locales en cada comuna del alcalde digamos y en cada distrito ok y en dos años las elecciones al gobierno del presidente ok, perfecto muy bien primer ministro 12 locales 12 12 12 eso es mucho ok ¿cómo dices gracias en noruego? dos en tak dos en tak dos en tak gracias que me parece chévere porque de esa manera yo puedo filmar a las personas e interactuar un poquito más con ese pueblo que yo porque sube caminando por los diferentes lugares se veía bien vacío parece que todo el mundo estaba aquí sigue habiendo viento hola bueno y ahí vamos a pedirle al joven que nos invite hola hola ¿puedo tomar un café? por supuesto que lo puedes gracias y ahí están invitando gracias ¿por qué tengo? yo tengo una gracias hoy otros invitan caramelos y otros más naturalistas invitan manzanas ah porque el partido el logo del partido es la manzana entonces ellos invitan una manzana aquí estamos en un lugar muy curioso que se llama el arca de Noé y tiene una página web que pertenece a Dinamarca el aire está fuerte y bueno nosotros vamos a entrar aquí al arca de Noé que por lo que yo voy viendo es ah son tiendas ah son tiendas no no es tiendas es un arca de Noé es un museo del arca de Noé pero parece que acá hay un nacimiento y no es una tienda es una un negocio es una exhibición de diferentes cosas pero es un museo cobran entrada y nosotros somos enemigos de las cobradas de las entradas lo vamos a ver por acá es una exhibición de diferentes productos pero todo se entosa en ¿cómo se llama esto? en Noruego ah y viaja parece que va a diferentes partes es una exhibición yo soy enemigo de los lugares que cobran el más tacaño bueno pero en realidad si me pongo a pensar si yo entraría acá al lugar que que tendría ahorita no tendría ni ni a la calle bueno y aquí me encuentro en un cartelito que me ha llamado la atención dice Kristiansand Protestfestival o sea festival de protesta de Kristiansand pero todo está en Noruego algunas cosas las puedes distinguir Freedag debe ser pues viernes Lordax será lunes bueno Sondag debe ser domingo porque Sondag que es en alemán domingo es domingo lunes martes miércoles jueves y los diferentes eventos que hay en este tema me gustaría estar ahorita con mi amigo John Ubal y preguntarle que significaría esto pero lo más probable el que va a decir no esa huevada esa cosa de comunistas esa cosa no me gusta y ni me lo traduciría segurísimo bueno y aquí estamos en la puerta de un cine vamos a ver que dan que películas están dando en este cine son películas hay una de la competencia oficial de Cannes que es louder than bombs después dan will marx bring him home me and her an irlandic die and the dying girl bueno son películas como la mayoría de estos países que no las traducen sino les ponen subtítulos en suecia no lo ha explicado la guía y lo averiguamos en el museo de ABBA que en esos países las películas no las traducen sino que las subtitulan en el idioma local para que de esa manera la gente no sé si esa es la intención pero al menos así es o quizás por un tema de costos también ¿no? entonces eso hace que la gente todos saben inglés tenga una pronunciación excelente y todos sepan muy bien el idioma inglés porque desde chiquitos están escuchando inglés la traducción estamos cerca de la zona portuaria ya de regreso al barco y hay estos canalcitos muy bonitos y está lleno ese puente es un puente lleno de estas flores de estos floreros enormes con flores lilas y blancas está muy bonito toda esa zona portuaria por supuesto Noruega es un país eminentemente marítimo toda la costa de Noruega es donde está la gente porque más arriba vienen montañas donde no están bah no sé si no están porque en los andes se crea una cultura y todo el tema pero aquí en Noruega no en Noruega la gente no vive en las montañas en la misma cantidad que en la costa ¿no? básicamente eso que vendría a ser lo que quiero decir acá hay una obra de arte no muy artística vamos a ver esta zona portuaria que sería lo último que conoceríamos y esta zona portuaria es muy bonita está llena de casitas que son ahora ya restaurantes todas son de madera de diferentes colores y uno puede ver aquí son de restaurantes principalmente probablemente de mariscos cosas de pescados cosas de mar hay harto viento porque ya se viene la temporada aquí estamos ya yéndonos de la parte portuaria todas esas casitas bonitas con los canales y ahí al frente está el barco y acá al costado la casa de la ópera que está en el puerto ellos como dice ahí han querido simular un poco el tema de Sydney de la Opera House de Sydney pero yo creo que es solamente desmalado bueno y aquí me encuentro en la parte trasera de la ópera y hay esa escultura en que el fondo es una piedra viva es parte de la ciudad parte de la geografía de acá y han hecho una como una especie de firma no sabría decir qué cosa es con metal y se ve bien chévere ¿no? como que alguna pincelada una sutileza en metal pero en el fondo hay una piedra bruta muy bacana es una pista pero muy chévere la arquitectura y allá atrás hay un parque que lamentablemente no podría ir quería ir pero ya no me alcanza el tiempo trabajo en una o menos de una hora 45 minutos y necesito llegar necesito cambiarme necesito comer algo y necesito también que lo que no lo que ci es que es es lo que es es Gracias.